La pelea de Chávez contra Bridge me parece algo muy interesante en el mundo del boxeo. Analizando un poco quiénes son los boxeadores del momento entre Canelo, Pacquiao, el posible regreso de Mayweather, por ahí Lomachenko, creo que el mundo del boxeo necesita una figura como la de Julio. Ya de por sí Julio estaba bautizado con el marketing de ser hijo de Julio César Chávez. Pero bueno, lo que vimos hoy fue interesante, marcar apenas las 167.9 libras, es decir, bajó tantito más, un porcentaje menos, de lo que pensábamos iba a dar en 168 libras, 76 kilos 200, lo cual me parece muy bueno. Julio está trabajando como lo haya hecho, si corrió a la última hora ayer por la noche para dar el peso, lo hizo, está en el peso. 30 años de edad puede marcar quizá la posibilidad de recuperar bastante bien, él muscula bastante bien. Si recupera los 6, 7 kilos que necesita, puede tener una pelea importante contra Dominic Brich. Es cosa que se ajusten las cosas. Ese es quizá el signo de interrogación, vamos a ver cómo recupera. Pero hoy por hoy, sin duda, Julio ya hizo el trabajo que tenía que hacer. Ahora Dominic Brich no va a ser fácil, es un hombre que ataca por el centro, suena la ecuación más que interesante aquí en la Arena Monterrey. Me han preguntado varias veces qué Julio César Chávez quiero ver. La verdad es que cuando yo lo vi enfrentando a Sergio Maravilla Martínez, me encantó en un episodio que lo dio todo, el último penosamente. Si Julio hubiera trabajado así desde el episodio número 8, las cosas hubieran cambiado. Ese atrevimiento, ese descaro, esas ganas de soltar los golpes con toda la potencia. Estaba más fuerte incluso en el octavo episodio. ¿Qué no me gustó de Julio en esa pelea? Que se dejó pegar como si fuera un novato. Le pegaron por todos lados, lo lastimaron y penosamente casi perdió la mayoría de los episodios. ¿Qué Julio me gustó? Una pelea antes contra Andilí. Ahí lo vi poderoso, lo vi caminando bien el cuailátero, lo vi incluso caminando muy bien hacia atrás, generando espacios. Él necesita sus largos brazos con espacio. Cuando lo sacó, noqueó a Andilí. Yo creo que ese es el Julio que quiero ver. ¿Dónde encuentra Julio César Chávez su motivación? Es una gran pregunta. La verdad es que yo creo que hoy Julio tendrá que observar a su padre y de ahí la siguiente mirada tenía que trasladarla a su hija. ¿Qué quiere Julio dejarle a su hija Julia? ¿Qué quiere Julio dejarle a su padre después de lo que ha vivido con él? Yo creo que ese traslado, esa trascendencia que puede haber en esa línea, a Julio le puede dar la máxima motivación. Si Julio piensa primero en él, ahí puede encontrar una gran condicionante de vivir y de hacer el boxeo que él necesita, porque sé que es lo único que sabe hacer bien. Si él se monta en esa parte, puede trascender y tiene que verse reflejado en esas dos partes, pero primero tiene que pensar en él. Si él primero piensa en alguien más, pudiera ser su opción, su motivación, pero primero Julio tiene que creérselo. Y creo que Julio tiene todo para creérselo y para convertirse en el campeón que ya fue y regresar a ser campeón. Gracias.